No, se van primero a una casilla y luego yo los comparto No, no quiero compartir, quiero borrar No, que no están grabando, se acá Que están en la computadora ¿Nada? Claro, acuerdo que están grabando Que no compartan, saludos Yo lo borro contigo, el último video Gracias No, no, no Geek.com Claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!